¿Qué pasa con la empresa? La empresa está pasando por una crisis económica realmente muy notable y hace que nuestra actividad decaiga y se noten los embates de la saquía. ¿Y cómo nos afectó el número? El número afecta muchísimo. No podría precisarte el número, cuál en cuánto nos afecta, pero sí se nota día a día el movimiento. En el mostrador ha disminuido mucho, el cliente está reduciendo los gastos, no se ven ya vehículos circulando en la zona, los encargados de compra están muy retenidos por parte de sus empleadores. O sea, no va a haber actividad, tampoco hay movimiento en nuestro negocio. En 30 años de agricultura que lleva la empresa nunca se ha visto una catástrofe como esta, jamás, porque por ahí en alguna zona llovía menos, pero en otra se compensaba. En este caso, nosotros estamos muy diversificados en zona y cultivo, desde caña de azúcar, cítricos, poroto, soja, maíz, chía, y está todo absolutamente destruido. Este año nosotros de una planta de proceso no la abrimos. El año pasado nosotros trabajamos durante 6 meses con 3 turnos, 24 horas. ¿Cuánta gente? Y más o menos un promedio se toma de 60 personas, más o menos, de las cuales vienen muchas madres que hacen distintos trabajos de picoteo. ¿Y este año no pudiste abrirla? No la vamos a abrir, no, no, la planta va a estar cerrada. O sea que esos 60 empleados quedan en la calle. Más los transitorios que se tomaban para engabellar el poroto, que tampoco se van a tomar. Es decir, un poco en sintonía con Daniel Caramaro, el tema social es gravísimo acá en la provincia. Y la conclusión que sacamos nosotros es que, lamentablemente, se va a hacer muy larga la espera hasta la próxima campaña de cosecha que va a ser en el 2014 recién. Son 12, 14 meses que va a haber que esperar para ver con qué ánimo el productor vuelve a sembrar el nobrismo y las hojas, en febrero el poroto. Y bueno, tratar que el clima el año que viene nos favorezca y que la cosecha sea buena. Yo creo que nos tenemos que unir, porque cada vez estamos más divididos, que ese es otro tema. Me parece que es una política, pero una política a mediano y largo plazo, porque un paliativo para esta campaña me parece que no sirve, porque el problema es estructural, sin lugar a dudas. Y yo creo que así también nosotros tenemos cítricos, al ser un negocio que emplea mucha mano de obra, porque la cosecha, la poda, todo es mano de obra. Y los empaques que estaban en la colonia de Santa Rosa, los empaques de la colonia de Santa Rosa ya han cerrado hace dos años. Y el pueblo de la colonia de Santa Rosa no es lo que era hace 10 años. Hoy es un pueblo que vemos en el diario, los niveles de prostitución y de la elección que hay ahí son terribles. Y el miedo es que todo eso se vaya trasladando hacia otros pueblos. Desaparece el trabajo o aparece en otros pueblos. Sin lugar a dudas. Así que hoy por hoy el problema de las empresas es económico, financiero y social. Porque la responsabilidad social por parte de los empresarios existe, digamos. Y yo coincido con Daniel, tener que despedir gente es la última decisión que uno toma. Lo que me gustaría a mí y lo que nos gustaría a nosotros como empresa es que las personas y las autoridades que tengan la posibilidad de mediar en esto, de poder hacer algo para que el productor de la zona siga con su actividad, que ponga todo el esfuerzo posible, que utilicen todos los medios, que recurran a todos los lugares donde tengan que ir para poder conseguir soluciones. Lamentablemente este año lo que afectó fue el clima. No fueron pérdidas por errores humanos o por mala calidad en los productos, sino que el clima nos ayudó. La sequía fue muy, muy fuerte. Así que, bueno, pedimos nosotros, como viven todos los agricultores, que las autoridades hagan lo posible para poder, en la temporada que viene, poder arrancar y poder cosechar con éxito.